Historia de superación es lo que identifica al joven cantante cubano Mandy V Tras recuperarse de un terrible accidente donde casi pierde la vida Busca en este 2020 un renacer para su carrera Nada, venimos con este nuevo, con el tema oficial del disco El disco se llama Renacer y este tema justamente se llama Renacer Un accidente que me dejó lisiado por un año en cama Entonces eso fue en el 2018 justamente el 13 de marzo Y en el 2020 el 13 de marzo sale el tema Renacer Entonces es una coincidencia total y obviamente fue un accidente que me marcó la vida Porque fue un accidente en moto y salí volando Y bueno, renací, tan sencillo como eso, renací Mi carrera tenía un giro diferente Yo estaba siendo un artista que cantaba música de otros géneros De otros artistas Y cuando estuve en esa cama me di cuenta que yo tenía un propósito diferente Y fue cuando empecé a componer y empecé a tomar ideas Pero nunca pensé, nunca pensé que podría tener la dicha de estar un día como hoy Grabando un tema de mi disco como lo es Renacer Así que muy feliz Mandy nos confiesa que perdió a muchos amigos Y no sabía en ese momento que iba a pasar o que rumbo cogería su carrera Lo que cambió para mí fue mi forma, mi visión hacia la vida Darme cuenta de quién vale y quién no vale Y qué tan rápido se nos puede ir la vida Y cuando literalmente yo estuve en ese túnel Que vi la luz, como quien dice Cambió mi forma Lo único que cambió fue mi forma de ver la vida Y hoy por hoy estoy feliz y agradecido de toda la gente con la que trabajo Desde mi coreógrafa Hasta mi productor musical Hasta mi banda completa En fin, a todos les agradezco por haberme ayudado a estar aquí hoy Hay personas que conocían a un Mandy Y se interesaban en estar alrededor de un Mandy Pero no estaban alrededor del Armando Y esas personas que se acercaron al Armando cuando yo tuve ese accidente Y se han quedado y han llegado después de ese accidente Son las que para mí tienen un valor mayor Porque me han dado su apoyo Literalmente en las buenas y en las malas Entonces, sí Hoy aprecio la amistad y el apoyo de las personas que me están acompañando Sin lugar a dudas, la vida no se trata de caerse Sino saberse crecer ante las dificultades Para ello, este joven cantante nos cuenta sus más próximas metas Me faltan muchas cosas por hacer Definitivamente yo creo que todos los días mejoramos y evolucionamos Pero hasta el día de hoy, con lo que estoy haciendo especialmente con mi música y mi disco Me siento 100% realizado En los próximos 5 años mi objetivo principal es ser reconocido por la Academia de la Música Creo que eso es un sueño no solamente mío Sino de muchos artistas, especialmente de nuestra comunidad cubana Y nuestra comunidad del género urbano Que tenemos muchas personas talentosas y todavía no han sido reconocidos Ese es uno de mis prioridades A nivel personal, quiero poder darle especialmente a mi padre Que ha sido mi amuleto, mi fortaleza, mi número uno Poderlo sacar del trabajo y poderle dar todo lo que tal vez en su momento él quiso Número 3, quiero cantar en mi pueblo, en La Habana Para ser más específico, en 10 de octubre Y ojalá sea una de las cosas que se me presente a corto tiempo Número 4, quisiera ser partícipe de cualquier evento Que enorgullezca a nuestra comunidad cubana Yo soy cubano 100% y soy 100% partidario de lo que nos pueda unificar Y somos un pueblo muy lindo Y que se acaben las guerras y las peleas y las discusiones y la tiradera en la música Y número 5, me pusiste 5, debieron haber sido 3 Pero número 5, quiero ayudar en todo lo que pueda a todo mi equipo Todas las personas que están conmigo A mis niñas, como les llamo yo, mis bailarinas Que son fuertísimas y son personas muy especiales para mí Al igual que mi productor musical Al igual que muchas personas que están en el silencio Pero no significa que sean mudas Significan que no están delante de la cámara Como lo estoy yo a la hora, al hablar contigo Entonces, esas son, podría decir, las 5 prioridades Que en los próximos 5 años yo quisiera realizar Por eso, si lo que tú querías, mi cariño Yo estoy dispuesto a darte más que eso Dame un chance, por favor Dame un chance Que no tengo miedo a entregarlo todo para enamorarte No, 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 no